¡Ok! ¡Listo! ¡Corre por mí! ¡Gracias! ¡No se puede tirar de pique! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pone los dedos de los pies en un nudo! ¡Va a tocar la tensión! ¡Va a tocar la tensión! ¡Dale! ¡Tírate! ¡Dale! ¡Ya es lo último! ¡Dale, mexicano! ¡Ya es lo último! ¡Dale! ¡Ya es lo último! ¿Y eres quién? ¿Ah? ¿Y eres en el tundá? ¡A ver! ¡Ven y no has pasado! ¡Dale, venítenos, marica! ¡No quiero, dice! ¡Al final, topémoslo! ¡Dale! ¡Oye, oye! ¡Calmado, calmado! ¡Tenquilo con los huevos! ¡Eso es mexicano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está mega bestia en salsa! ¡Vale! ¡Gracias! Por cuatro segundos le gané. Y yo que pensé que... ¡Ok, punto celeste! ¡Siguiente! ¡Ay, la guerrera! ¡Listo! ¡Listo! ¡Corre! ¡Corre, hija! ¡Qué pasa, pues, Angie! ¿Qué quiere ver el marco de cadillo? ¡Eso quiere ver el marco de cadillo! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! ¡Ahí, ya salí! ¡Ahí va! ¡Curra, curra, curra, curra! ¡Nade, nade, nade, nade! ¡Con energía, hija! ¡Lo último, ya! ¡Vamos, Angie! ¡Vale, Angie! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, hombre! El hipopótamo, en su hábitat natural, se baña en las cascadas de la piscina del 4K. El hipopótamo, rozado, es un fenómeno jamás, nunca visto en la naturaleza. Es un espécimen. Es un espécimen. Luego, la azúrica está. Yo creo que el hipopótamo está en derecha. Está en derecha. Ahí, el sancudo, el bolazo. Esta vez, Angie va a quedar en medio de la piscina. ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡La pata, la pata, la pata! ¡Por buta! Vamos a ver si lograr a pasar. Vamos a ver si lograr a subir. Vamos a ver si le guerrilla, guerrilla. ¡Uy, uy! ¡Ah, nante! Con solo que no descaiga. Que no caiga, que no caiga. Y logra, logra. La agarró y a ver la tirada que hace. Vamos a ver, mire. ¡Uh! Ya pique que se tire. No puede. Ya puede nada. No, no puede. Ay, no, ya se habla. Lo aburrido. Ya la han quedado a 4K. Arregle tu guay, cabal. Vienen las últimas ya. Ya ha dicho en la vez. Y a toda la vez que se cae. ¿A dónde? De aquí, en el tubo. Yo digo que el tubo acá. Ah, como la melisa. No, esta biche guerrera está biche. No cae. Va a ver que no va a caer. Uy, niña. Cuidado, cuidado. Ya lo último. No vaya a caer por nada, biche. Proyecte, modeles, modeles, modeles. Mire, mire. Dale apurante. Ay, jajajaja. Esta biche estaría buena para subirse los caballos. Dale, la pasarela, la pasarela. Dale, te vas a caer, boquita. Si te tiras ahí, como en el otro, te creo. Dale, dale. Va a dar mareada, vaya. Corre, 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 corre. ¡Vamos, mi niño! Vamos, Catherine. Este es su peor pesadilla. El terror de las nalgas. Dale, Catherine. Ya lo último. ¿Qué no se nos trae más para los bichos? Vaya, entonces es para la gente y la cena para los bichos. Ya lo último. Solo faltan poquitas ya hasta donde llegue. Hasta donde llegue, ya faltan pocas. Ok, listo. ¿Cómo le dijiste a la Andrea? Por favor, Catherine. Jennifer, le dijiste a la Andrea. De que le dé el cupo a ella por mañana. No, no. ¿Cómo te lo pedí? ¿A quién fue que le dije? No. ¿Qué me dijo yo le voy a decir? No, usted la, usted me dijo que le preguntara. Ya se fue, va. Sí, ya se rato. Un ratito, vino. No, pero alguien me dijo, yo le digo, no se preocupe, me dijo, no me acuerdo si la Wendy o quién. Mira, ha dicho después nada. Es que sí, nada, bien, ha dicho para nada. Lástima que solo por abajo de agua. Como dice, ella aprendió en pozas. Entonces el nado de ella no es de piscina, sino que es de pozas. Ahí como la Catalaya y como la Nayeli, solo por abajo de agua, nada. Pero las abundan bastante. Sí, las abundan bastante. De pique, de pique. La pañoleta, la pañoleta. La boca, la boca. Dele, está bien, está bien. De pique, de pique. Y no se ha dado por vencido y le ha hecho grencha porque no le ha hecho a nada que no. Y se ha golpeado y se ha seguido, o sea, que no anda ahí mariconeando. ¡Ajá, cabal! El último, el último, el último. Último impulso. No voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Vaya, pero vaya. Despacio, no vayas a caer, no queremos lesiones al final. No queremos lesiones al final. Despacio, segura, segura. Despacio, segura, despacio, segura. Despacio, como modelo, como modelo, como modelo. Dale, dale. Me murió en musculo. Vamos, esta es la que ha tenido la que... Dejale, un besito para el público, el público la está viendo. Un fuego, ¿qué? Un besito para el capitán, Hilo. Un besito. Un besito para el capitán. Dejale, él también. Ok, tiempo, ¿cuánto? 24 puntos celestes. ¿Cuántos celestes? ¿A quién le ganó? Le ganó a la empresa. Ah, ganó, pues, a la Angie. Está bien, está bien. Es que la Angie por la pasarela de modelaje que hizo. Pues sí, ahí la regó. Ok, siguiente. Vamos, Alán. Altito. Va rápido, va rápido. No, va rápido. No, va rápido. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, adelante. Vamos, vamos, adelante. Vamos. 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 Vamos, vamos. yo sé que le va a costar a ver si sube, ya tiene la táctica vos casi caía y la pañoleta y la pañoleta no lo pusieron quizás no pasa nada con lo que toque vos crees que el lugar subiste tu si, mi amiga si lo hace pero es que ella salta como vos así con las patas abiertas vamos a ver lo mío es experiencia ah bueno, vos sabrás lo mejor era pues lo mismito ah pues si, las dos tenemos experiencia tenemos experiencia las dos tiempo pues la no está mal ok, tiempo listo dale Jenny con fuego con fuego con fuego con fuego pues él va rápido va rápido dale Jenny dale va rápido va como que es Kuzuco como que es Kuzuco como que es Kuzuco no se falta el mío como 4 o 5 solo toca el tubo toca el tubo va bien, va bien, va rápido yo estoy viendo yo estoy viendo no hay que doy chance dale, dale, dale le va a llegar ya lo último dale, dale el último suspiro dale no voy a caer con la técnica nueva para subir cuidado, cuidado despacio no vaya a caer va ganando va ganando tranquila 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 ¿cuánto? por 5 segundos no sé si van a salvar pero no tocó el primer tubo de arriba sino que el de abajo no, pero es que el problema es que no hay pañoleta entonces solo se le dio tocar tubo no, le dijo cuál tubo nada pero aquí está la pañoleta y quieren ponerla para evitar eso vale ahí lo 3, 4, 5 ¿qué pasó soldado? 3, 3, 3 2 nomás faltaría creo yo o 3, 3 vale vale